Ah, es verdad que hoy me tocaba bloguear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi gordito? ¿Qué tal? Buenos días, después de tomar ya mi café matutino. Hemos pasado una noche maravillosa. Pero maravillosa. Buenos días. Oye, que esté mi blog, que esté mi blog. ¿Estoy un poco de hacer buenos días? Claro que sí. Pero este chico, ¿qué pasa con él? ¿Eh, gordito? Una de la mañana, papá arriba. Cuatro de la mañana, papá arriba. Cinco, mamá. Sí o no. Seis, papá, mamá, el vecino de arriba. Siete, bueno, ya... No, a las cinco he traído a Óscar. A las cinco he traído a Óscar y a las seis menos cuartos he despertado este. Así que has tenido que llevarte a Óscar y traerme este. Sí, 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 sí. Lavado de mocos... Ha sido todo un poquito duro. Un poquito duro. Bueno, pero ahora nos hemos despertado a las ocho y media. Os voy a comentar. Antes de nada, he puesto un título como que es el mejor blog del 2018 para que la gente entre y lo vea. Vamos, es una patata de blog, pero bueno. Y lo que... Lo único que tenemos es que conseguir es superar a Nuria para un reto picante. Entonces, antes de nada, darle al like que está por aquí abajo. Y dejar comentarios. Varios. Da lo mismo, 10, 12, cada una. Lo que haga falta. Hay que superar como sea a Nuria. Si lo conseguimos, vamos a hacer un reto picante, pero algo extremo. Y Nuria es la que lo va a hacer. Voy a intentar un poquito, madre mía, a empezarlo porque... doy un poquito de... de peón con estos pelos. Bueno. Vamos a... Yo creo que así mejor. Luego me habéis comentado, me habéis comentado unas, sobre todo varias suscriptoras, que hablaron un poquito de lo que fue para mí la paternidad. La verdad que la paternidad para mí ha sido un cambio brutal. Desde que nací Oscar, pues las prioridades han cambiado muchísimo. Yo estaba acostumbrado, yo era un tío muy social, y si un miércoles había aquí se ha tomado una cerveza, pues me iba con los colegas. Lo tuve ya con bastantes años, es decir, yo con Oscar lo tuve con 36 años disfrutando de mí mismo. Pues es un cambio de decir, hostia, hasta aquí, ahora, a partir de ahora, pues las cosas ya no son lo que eran. Hay que empezar a tener prioridades. El niño es ahora mismo el centro de atención de todo, y ya no lo eres tú. Por suerte o por desgracia, a Nuria la echaron del trabajo, bueno, no la renovaron, justo antes de dar a luz de Oscar. Entonces yo he vivido una paternidad muy ayudada por mi mujer. Encima ella es una persona, como veis, muy calmada, es bastante estable, y eso me ha facilitado muchas cosas. Pero aún así, no es nada fácil, por lo que os he comentado, el pasar de ser tú el centro de atención y irte a cenar, los gastos son solo tuyos, a de repente tener que llegárselo a un hijo. Y ya con el segundo hijo, encima con los problemas que nino Héctor, todavía ha sido un cambio más brutal. Yo, después de ya pasar varios años de paternidad, me he dado cuenta de que hay cosas que sí que son bastante buenas. Empiezas a aprender y a valorar otros aspectos de la vida. Y sobre todo lo que yo creo, que aprendes a no ser tan egoísta. Empiezas a darte cuenta que tú ya no eres el centro de todo. Y eso te hace ser mejor. Bueno, voy a ayudar a Nuria a hacer el desayuno. Y aquí está Héctor. ¡Hola! Que siempre está con una sonrisa. Ya está hecho el desayuno. He hecho postureo, he ido por ahí a una vuelta. ¿Sabes de lo que estaba hablando? De la paternidad. Y me lo habían comentado un poco. Ay, es verdad, es verdad, lo vi en un comentario. Me lo habían comentado. Pues justamente ayer tú hablabas de eso. De cómo había cambiado. Porque ayer fue sábado por la tarde y nosotros los sábados nunca estábamos en casa. No estábamos en casa nunca, menos los sábados. Y justamente tú ayer decías, joder, es que es tal... ¿Cómo cambia la vida? Como que acusabas el cambio. Y justo ahí, que iba a bloguear sobre, 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 hoy sobre algo en general, dije, ¿por qué no hablo un poco sobre la paternidad? Y la verdad es que tiene cosas, lo que está comentando, que hace que dependa mucho, o sea, que tu vida cambia mucho, pero aprendes también a saber no ser el centro de todo. Yo creo que te vuelve menos egoísta. Hombre, yo creo que creces mucho como persona. Vale. Siendo padre y siendo madre. Pero vamos, que tampoco vendan la moto aquí de que es lo mejor del mundo, porque tienes sus cosas malas, es decir, malas, vamos... Hay cosas que pierdes. Eso está claro. Hay cosas que pierdes en pro de otro. Yo soy de los que piensan que para ser padre, solo hay, o sea, es en un momento de tu vida. No vale ser padre en cualquier momento. Es decir, si tú eres a lo mejor muy joven o... Pues que no, vale, pero en mi caso llegaba a ser padre hace... Sin haber disfrutado tanto antes, es decir, sin haber viajado tanto, seguramente, no sé, yo creo que no sería tan feliz. Ahora estoy como más completo, sé que... Ahora te harías en falta algo, ¿no? Claro. Porque ahora sabes que estás en un momento de stand-by, pero que el día de mañana retomarás. Claro. Pero también sabes todo lo que has vivido y todo lo que te llevas. Yo, hombre, yo a lo mejor hubiera acelerado, o sea, hubiera... Y Héctor también. Dice Héctor, es que yo, ojo, ya me gustaría tener 8 años. A ver si lo veis, 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 a ver si lo veis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! El diente. ¡Un diente! Porque recordar que ser padre es, al final, es un amor incondicional. Quedas sin querer recibir nada a cambio. La verdad que me estoy volviendo un poco blandito aquí, en plan, no sé qué... Pero es la verdad, o sea, lo cuento porque es lo que siento. Y luego, encima, yo creo que he vivido una situación un poquito... Un poco diferente a otras paternidades, con el caso de estos. Es decir, que, bueno, nos llevó un poco al límite sensaciones. Es decir, aquí salga todo bien. Porque, claro, recuerdo que, al final, no sabían... No solo era un tema de una operación, sino que nos dijeron que tenía algún problema cerebral o genético. ¿Sabes? Entonces, fue toda una ola ahí de... De información y de cosas negativas que nos hizo la paternidad un poquito... O sea, me hizo mi paternidad un poquito más diferente. Más diferente y, sobre todo, más difícil. Y aquí tengo a mi otro gordito. Que ha habido un escape, ¿verdad? Te quiero. ¿Qué le ha pasado al pis? Un beso en la nariz, a ver. A mamá primero. A mamá primero. Muy bien. ¡Oh, my God! Y ahora a mí, pero más fuerte. ¡Ay, mi nariz! Bueno, a mi... ¡Ha rompido! ¡Has rompido! Esto hace que las cosas malas se quedan en menos malas. Bueno, pues ahora en un ratito nos vamos a ir a un sitio súper chulo. Vamos a ir a... A Torrejón de Ardoz. Este momento que te quieres ir de casa y te tiras... Una hora para salir. ¿Eh? Una hora me parece que ya está poco. Aquí. Venga, para arriba, para abajo. Venga, que ya nos vamos, que ya nos vamos. ¡Oscar! Que nos vamos. Nos vamos a un sitio súper chulo. Pero antes... Mi gorra, claro. ¡Vamos, Oscar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vámonos! Pues parece que nos gusta. Parece que está chulo, muy chulo esto. ¿Qué te parece, Oscar? ¿Te gusta? Bueno, ¿te ha visto ya la abeja mañana? ¿La has visto? No, ¿la has visto? Estaba allí. Sí, mira. Y la has saludado, la has saludado, mamá. Pues aquí. Pues hemos venido a un evento que hace Greenpeace. Y es sobre las abejas. Aunque os parezcan muy chiquititas, son muy importantes. Y una de las cosas que comentan, y ahora lo veremos, es que tenemos que estar acostumbrados a no matarlas. Porque el ecosistema depende de ellas. Suena un poquito... Pero es así. Hay que espantarlas. Y os puedo decir que yo no las mato porque yo soy un acojonado. De las abejas. Bueno, me dan pavor. De pequeño me picaron muchísimas. Y vamos. Acabé quemados. Cuando veo un asaco corriendo. O sea, el que huyo soy yo, no ella. ¿Dónde vamos ahora? Ahora sí. Voy a ver si puedo conseguir dos cafés. O sea, a mí ya me falta el café. ¿Envena o no? Voy a intentar a ver si en ese bar me ponen dos cafés para llevar. Venga, me quedo aquí esperándote, ¿vale? Venga. Con los dos, ¿vale? Sí. Con los dos niños, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿Sabéis que se ha traído Nuri? Me he traído una cosa. Me he traído una cosa que ya veréis. Os la enseño. Venga, vamos. Venga. ¡Ah! ¡Me encanta! Ven, Oscar, mira. Vamos a sentarnos aquí. Qué precioso. Me enamoré. Me enamoré. Venga, siéntate ahí. Ole, este no tiene problema, ¿eh? ¡Hala! Vamos a hacer picnic. ¿Cómo mola esto, no? ¿Cómo mola esto? Caférito. Lo único es el cielo. Está un poco así como raruno. No sé si... Yogurt. Yogurt, chin, chin. La verdad que este parque está muy chulo. Un parque que hay en Torrejón de Ardós. Aquí me gusta. En Madrid. En Madrid. Sí, venimos una vez. Yo creo que hemos grabado algo. Y la verdad que está... Está muy agradable. Voy a hacerle así un poquillo raruno. No sé si como no. Parece que quiere, pero que no quiere. Sí, con nubes y tal. Pero no se está mal. Pero... Pero está súper bien. Fijaros. Mira, a ver. Pero es que... Y luego lo que... La temática es monumentos. O sea, por ejemplo, ahí tenéis el... Lo que es el... La torre esta... ¿Cómo se llama? La torre bridge esa. De Londres. Tower. Tower bridge. Yes, oh yeah. Thank you very much. Y... Y... No, la... Y no debería haberle cogido. Ah, pues muy mal. Allí está la Puerta del Sol. ¿Vale? ¡Hola! Y bueno, ahora os enseñaremos más. Está la Torre Eiffel. Hay un montón de cosas. Está... ¿Qué más hay? La Puerta de Brandesburgo, de Berlín. La de Brandesburgo, la plaza... Está el... Algo de Roma, tiene cabero, ¿no? El... La Fontana de Trevi, ¿no? O... El Coliseo, no. Me estoy mirando arriba. Pero vamos, que el parque está súper guapo. Y lo principal es que es gratis. Venga, dale un besito en la nariz, Oscar. A ver si puedes dárselo en la nariz. Dices Héctor, en la nariz. ¿Le das un besito en la nariz, cariño? Pero aquí va morrete. Es del... Del yogur. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Mira! A ver, ¿cómo está el cielo? ¡El pecho! ¡Está el cielo a comerlo para acá! ¡Mira el pecho! La verdad que para un día que tengo... Hay que aprovecharlo, ¿eh, Nuri? ¡Qué gustazo! Para un día que tenemos... ¡Qué gustazo! ¡Ya estamos! ¡Que no me corta el pelo! ¡Que mira qué pelos tengo, chaval! Que tengo que ir con la gorra que me regaló. Me regaló esta gorra, está chula, ¿eh? Oye, por cierto, nos hemos contado que la semana que viene nos vamos de vacaciones. Eso es verdad. Y a todo esto, darle, comentar, comentar y like, y like. Voy a ser muy pesado. No, no, sí, sí, sí. Seguramente el reto va a ser de comida picante, ¿vale? Yo voy a participar, seguro. Pero ella dice, no, es que picante a mí me afecta mucho y tal. A ver, no es picante un poquito, no. Es a lo bestia. Y estamos bien barajando dos opciones. O comida mexicana picante, o me han dicho también que la coreana. La coreana es súper heavy. Me han dicho que hay unos picantes súper potentes. A mí me gusta el picante, pero poquito, un poquito. O sea, un toquecito así de picante. ¡Ostras a cagar! A ver, que yo soy el primero que lo voy a pasar mal, ¿eh? No, yo soy la primera que lo voy a pasar mal. ¡Mira, papá, mira qué hago! ¡Ay, madre mía! O sea, que darle, darle ahí a tope de like y de comentarios. Y al final, como os iba contando antes, el tema de la paternidad, a mí personalmente, me ha servido para apreciar las pequeñas cosas. Por ejemplo, hoy un día, yo hoy día sí no he hecho nada. He venido aquí a un parque y tal. Pero el pasarlo con tu familia, tus hijos, es algo muy especial. No sé, es... Me estoy volviendo un blandito. No, pero es así. No sé, empiezas a apreciar ciertas cosas, pequeños detalles, que en un futuro, cuando ellos sean más mayores, yo creo que recordarían. ¿Y ahora qué toca? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que me quiero esperar a la una. Entonces, estamos haciendo así un poquitín de piscolabi. Yo estoy comiendo coques. ¿Pero por qué? Porque va la fruta de verano. Pues porque a la una viene a dar un taller Alma Cupcakes, la de la tele, Alma Obregón. Y quiero verla. Me da curiosidad. También tengo pan de pipas, ¿queréis? Yo tengo de todo, ¿eh? Yogur, pan de pipas, yogur líquido, un cafecito, un poquito de coques. Sí, hambre no pasamos. ¿Qué queréis? Que nadie diga que no cuido a mi tropa, ¿eh? Que es mi vlog. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Es esto? Una más circular, ¿eh? Sí, de Alma Cupcakes. Más maja que las pescitas. Sí, hola, hola. Vámonos. Uno por aquí. Y este es lo que tiene. Uy, que estoy viendo una tripa por ahí. Esto es lo que tiene, que estoy haciendo de padre, de madre, de todo. Llevo una temporada que tela. Él mete a los niños en el coche y yo los abrocho. Claro, debido a esto de la operación de Nuri, que tengo que estar por la noche levantándome, bueno, yo que sé cuántas veces, claro, tengo que coger a los niños, o sea, no queda otra. Hola, Oscar, vamos al coche. Parece que no quiere. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Vendel. No puedo mirar a la cámara. No puedo hablar sin mirar, o sea, no me digáis que al menos currárselo, se lo acurro. Se lo está tomando muy en serio. Nuri no sabe cómo es el blog en total. No, no lo sé, porque ha estado grabando y yo no estaba. He intentado mantener un... Mantener un tipo de blog... Coge tu cámara, por favor. Sí, un tipo de blog diferente. He intentado hacer un blog... Un tipo de blog que no parecía al que haces tú, sino otro tipo de blog. Y luego he intentado hablar de un tema así, que es el de la paternidad. Que bueno, que no está mal. Es decir, yo creo que... Oye, pues es verdad, porque siempre se habla de la maternidad, pero la paternidad, ¿qué? Sí. Y lo del título es una flipada, porque voy a poner el mejor blog del 2018, pero... Es para que la gente haya apertado, pero a ver, y se metan y van, vaya castaña. Pero por lo menos se han metido, que es lo que yo quería. Total, para que yo coma picante. Sí. Y me haga una búlcera de estómago. Sí. Y luego vayamos al hospital, hacemos otro blog. Esto es todo por darle contenido. Yo me pongo malas, me saltan los puntos. Esto es lo típico. No, pero el tema de lo de... Tú, ahora en serio, dime. ¿Crees que vamos a llegar a los 3.000 likes? Yo creo que no. Si solamente tenemos un vídeo con 3.000 likes, ¿no? Bueno, pero tú date cuenta. Si lo ve toda esta gente, que lo vean 5.000 personas. O que lo den todo el like. Que les han cometido un euro. Todos, todos, todos. No, era broma, era broma. Darle, darle like, like. Soy muy pesado, pero... Hombre, sois la leche. Pero tampoco hace falta que le deis 3.000 likes para que yo me ponga así al rojo vivo comiendo picante, ¿eh? Bueno, me voy a despedir. Si os ha gustado el vídeo, pues eso. Me decís a ver qué tal. Si queréis que repita alguno, pues lo haré. Aunque no tengo yo mucho tiempo para hacer vlog. Entonces, trabajando... La semana que viene nos vamos de vacaciones. O sea, el domingo ya cogemos vacaciones. El domingo que me cumple, cogemos vacaciones. Y nada, y darnos un like. Y muchas gracias, como siempre, por vernos. Sois unos soletes. Y... Nos hemos encontrado a 3 chicas que nos oyen en YouTube. Ahí en Torrejón. Así que... Un besito a todas. Un beso y nada, darle a la campanita. Ah, suscribiros y darle a la campanita. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!